Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1124 de One Piece, el cual nos ha dejado un nuevo misterio de arranque. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta con respecto a este capítulo y me gustaría que la respondieran ahora mismo. ¿Quién creen que sea el personaje misterioso que esté esperando a los Mugiwar en Elbaf? Pese a ser un capítulo corto de tan solo 13 páginas Oda supo dejarnos cosas muy interesantes, además que se centró en varios escenarios dispersos en el mundo. Quiero arrancar con el final, ¿quién es ese personaje misterioso que está esperando a los Mugiwar en Elbaf? Por su silueta podemos ver que es alguien que está bebiendo y que tiene un sombrero tradicional. Una de las principales opciones es que se trate del tipo que estaba bebiendo junto a Crocus en los cabos gemelos, pero eso tampoco nos dice mucho porque no sabemos la identidad de ese personaje. Si tomamos en cuenta que Crocus perteneció a los piratas de Roger, ¿será acaso que este personaje misterioso es uno de los antiguos nakamas de Crocus? Quizás por fin se dará el encuentro que muchos esperamos desde el salto temporal, los Mugiwara conociendo al pirata legendario Scoper Gaban. Si Oda quiere reutilizar un personaje, ¿qué mejor que sea Gaban? En este punto crear un personaje nuevo para introducirlo no sé qué tan conveniente sea, y más aún con la infinidad de personajes que existen y pueden sacarle provecho. No se sorprendan que este mismo tipo resulte ser Hinokisu y tenga en su poder el último Rotponeglyph. Sin duda Oda está cocinando algo muy interesante en torno a Elbaf y sobre todo un nuevo personaje misterioso. Ojo con algo, de primeras este personaje no parece ser un gigante, pero quién sabe, no hay que fiarse mucho de las siluetas. Aprovechando que no hay manga la próxima semana les haré un video sobre este personaje misterioso, dándoles otras opciones aparte de Scoper Gaban, que desde ya es mi primera opción. Otro de los temas que llamó mucho la atención del fandom fue la discusión entre Kizaru y Akainu, sobre todo la reacción de Kizaru. Esta es la primera vez que vemos a este almirante actuando de esa manera. Nos está revelando que aunque le fue leal al gobierno obedeciendo la orden de asesinar a Vegapunk, a él le duele muchísimo haber matado a su mejor amigo. Siendo sincero, nunca pensé que Kizaru se llegara a alterar de esa manera y le contestara muy duro a Akainu, tanto que hasta el mismo Akainu se terminó disculpando con él. Y allí se da otra escena muy curiosa. Akainu llama hermano a Kizaru. Lo curioso de esto es el término que utilizó. Él lo llamó Kyoudai, que es un término que se utiliza entre hermanos jurados. O sea, no necesariamente tienen que ser hermanos de sangre, sería algo similar a lo sucedido con Luffy, Aiz y Sabo, que son hermanos de juramento. En definitiva, porque me lo estuvieron preguntando. ¿Raisax, Kizaru es hermano de Akainu? No, no son verdaderamente hermanos, pero podrían tener un vínculo muy grande similar al de Luffy, Aiz y Sabo. No estoy seguro si con Aokiji también forjaron ese lazo, porque en sí no parece que Akainu y Aokiji se llevaran tan bien. Esto lo podemos apreciar en el pasado de Robin con la destrucción de Ohara, que allí aparecieron los dos en ese incidente. Ojalá Oden en algún momento nos muestre cómo se forjó el lazo de Akainu y Kizaru. Como les digo, primera vez que lo veo a Akainu disculparse de esa manera con alguien. Por cierto, agradecimientos a Redon por este dato en el término que usó Akainu con Kizaru. Para no irnos tan lejos de Egghead, se nos mostró también al pobre de Sentomaru abandonando la isla del futuro en un pequeño bote mientras lloraba en silencio. En lo personal me gustó que siga con vida y puede escapar de allí con éxito. Lo que sí me pareció un tanto random es que no haya abordado el barco de los gigantes junto a los Mugiwara. Él ya estaba consciente cuando los Mugiwara aún estaban en Egghead. Incluso Luffy, pese a que todos sus enemigos estaban prácticamente derrotados, no hizo nada para llevarse a Sentomaru. Pero bueno, se entiende que su principal objetivo era escapar sin importar qué. Solo espero que veamos de nuevo a Sentomaru. Es un personaje que se le podría seguir sacando provecho. Ojalá no lo desvivan mientras esté en su botecito. Algo que generó mucha polémica en este capítulo por las dudas en la traducción más que nada fue el diálogo de Zoro. A algunos les resultó confuso lo que Zoro dijo referente a Luffy. Llegaron a malinterpretar como que menosprecia a su capitán por haberse convertido en Junko y dejar que mataran a Vegapunk. Pero por lo que dicen algunos traductores es que Zoro en realidad llama patético a Luffy no porque haya dejado morir a Vegapunk, sino porque está deprimido por eso. Con su posición de Junko es algo que no debería importarle mucho. Por cierto, en esa misma escena, Frankie nombra a todos los enemigos que tuvieron que enfrentarse en Egghead y está consciente que tuvieron demasiada suerte al escapar. Me sorprende un poco el hecho de que los Mugiwar estaban conscientes del gran peligro que corrían en la isla del futuro. Quizás por eso en todo momento priorizaron el escape y solo lucharon cuando tenían que defenderse. En sí nunca forzaron ningún enfrentamiento a no ser que haya sido necesario. Algo que también está generando muchas preguntas es referente a la definición de muerte de los Vegapunk. Desde que se nos mostró Pan Records, el Gorosei Mars comenzó con este interrogante. ¿Qué era realmente la muerte para Vegapunk? Y a medida que transcurrían los capítulos, se iban enfocando más y más en eso. En este capítulo, Lilith lo hizo más evidente y dijo abiertamente que aunque para ellos el resto de Vegapunk se hayan muerto, en realidad siguen con vida bajo su propia definición de muerte. Incluso Lilith sin necesidad de que le cuenten lo sucedido, ella de alguna manera se enteró de todos los sucesos apenas despertó. Si se fijan, en todo momento mantenía su mano en su intercomunicador y recalcaba que alguien ya le había contado todo. Para hacerlo más evidente, Oda nos mostró diálogos de Sanji preguntándose en algunas ocasiones a qué se refería Lilith con que alguien le contó lo que sucedió. ¿Será caso que toda la información de los Vegapunk que murieron aún se encuentren almacenados en Pan Records? Y aunque Pan Records sea destruido en algún punto, igual la información de los Vegapunk estarían con Lilith. Todo es un misterio referente a los Vegapunk y su definición de muerte. No se sorprendan que de alguna manera se las arreglen para construirlos de nuevo e implantarles sus antiguas memorias. Con estos genios todo es posible. Ya para finalizar, en la escena final del banquete hubieron dos escenas muy interesantes. La primera de Robin y Chopper hablando sobre Saul y el reencuentro que tendrá Robin con su amigo. Desde que se reveló que Saul estaba con vida, era más que evidente que iban a abordar este tema. Pero también se habló sobre lo que dijo Vegapunk referente al One Piece. Los gigantes le contaron a Luffy que Vegapunk había dicho que el destino del mundo estará en las manos del que encuentre el One Piece. Y le preguntan a Luffy quién cree que lo encontrará y se convertirá en rey de los piratas. Luffy sin vacilar les dice que aunque ellos se conviertan en sus enemigos, él será el que se convierte en rey de los piratas. Lo que me llama la atención de este diálogo es que Luffy acaba de enterarse que convertirse en rey de los piratas tendrá una gran responsabilidad en el mundo entero. Ya que según Vegapunk, el destino del mundo estará en sus manos. Y ya que Luffy andaba medio melancólico por la muerte del viejito, cuando encuentra el One Piece podría recordar estas palabras de él y obviamente querrá cumplir con el objetivo principal de Joy Boy que se encuentra en Laftel. En fin, muchas cosas interesantes se nos mostró en este capítulo. Ahora sí ya es definitivo. Arrancamos con el buff y la recta final por el One Piece. Déjenme todas sus opiniones referente a este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau.